Ante la ausencia justificada de la Secretaría de Educación Marta Cecilia Díaz, el jefe de la Oficina de Calidad Educativa y Cobertura, Abimael Marín Mejía, fue el encargado de dar respuesta a algunas de las inquietudes planteadas por los rectores sobre la situación de la educación en la ciudad. Sepa usted, don Germán, que la Secretaría de Educación Municipal actual tiene personas dentro de las cuales me incluyo, incluyo a la doctora Marta y a todo el comité directivo, personas que tomamos decisiones ejecutivas y asumimos consecuencias fruto de esas decisiones. Y jamás no le esconderemos a ningún tipo de apreciación o de acusación máxima cuando tenemos la norma por delante para realizar las respuestas pertinentes y ustedes las tendrán en su debido momento como las ha venido teniendo a lo largo de los días. Frente al transporte escolar, el funcionario señaló que aunque hay los recursos, se ha dificultado la contratación del servicio por la falta de oferentes. Lamentablemente Cartago, dentro de muchas de las preocupaciones que debemos tener como ciudadanos, es que tenemos peaje costoso para ir a Armenia y tenemos peaje costoso para ir a Pereira. Buscamos operadores de transporte escolar, tenemos las cotizaciones, pero cuando vienen y hacen la ecuación, ellos dicen a mí esto no me sirve, porque es que ellos tienen un negocio y quien tiene un negocio tiene varios sentidos en su negocio y no creo que uno de ellos sea perder plata. Sobre las presuntas deficiencias en el programa de alimentación escolar PAE, dijo que todo ha sido revisado por los organismos de control sin que hayan encontrado alguna irregularidad. El año anterior y este ya han sido objeto de verificación por entes de control y el precio en ningún momento ha sido puesto en duda por los entes de control, más bajo el entendido que son raciones para preparar en casa para un niño que está en la institución educativa y no para una familia que el papá va y recibe esa ración alimentaria. Pidió al rector de la agrícola Zaragoza definir un plan de recuperación del tiempo perdido durante el paro que esté de acuerdo con el horario que maneja la institución por ser jornada única. Nosotros entendemos que sus niños tienen unas jornadas distintas, pero también entendemos que usted siendo un excelente rector, porque sé que usted es un excelente rector, también tiene la capacidad creativa usted y su equipo asesor para armar una propuesta que se compadezca de esa realidad de la jornada única de la cual usted hoy es sujeto y objeto. El funcionario no se quiso referir a otros temas como contratación, medidas de bioseguridad e infraestructura que son del resorte de la secretaria, pero aseguró que todas las inquietudes tendrán su debida respuesta de acuerdo con el punto de vista jurídico. Cada una de las inquietudes que hoy salgan aquí, cada una de las preguntas o cada uno de los cuestionamientos tienen su respuesta y la tendrán. Y que haya don Evaristo, el doctor Wilson Ramos, el jefe de la oficina de planeación educativa, don Evaristo Morales, el jefe de la oficina de talento humano, el doctor Gustavo y el doctor Hugo, jurídico y financieros respectivamente, y la doctora Marta como yo, estamos siempre listos para brindarle la cara y una explicación, no que abastezca nuestro interés, sino que responda al ordenamiento jurídico. Les agradezco mucho.